Entonces, con estas características, nosotros ya podemos trabajar con los ejercicios de esta segunda semana. Pregunta 1. En la figura se representan dos fuerzas F1 y F2, de 10 N y 15 N respectivamente aplicadas a un punto O, que es el origen de coordenadas. ¿Qué fuerza adicional deberá aplicarse al mismo punto para que la fuerza resultante sea nula? Bueno, entonces, veamos acá. La idea sería descomponer estos vectores de tal manera que podamos agregarle una fuerza adicional y la resultante al final debe ser nula. Para eso habría que descomponer cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, F1, trazo paralela al eje Y y una paralela al eje X. Ahí aparecen las dos componentes rectangulares. Aparecería entonces un vectorcito, así, hacia la derecha. Vectorcito hacia la derecha. Y también aparecería, pues, otro vector, pero este vector ya estaría ubicado en la vertical. Ahí está el vector ubicado en la vertical. Muy bien. Ahora voy a utilizar la idea de los triángulos notables para poder identificar la medida de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá. Puedo notar que este vector mide 10. Entonces, si es 10, esto sería 5 por 2. Esta parte sería 3 por 2, el que se opone a 37. Y esto sería 4 por 2. O sea que este vector va a medir 6. Y este otro vector va a medir 8. Por lo tanto, por lo tanto, puedo describirlo de la siguiente manera. F1, F1 va a ser igual a 8 en el eje X. 6, como es hacia la derecha, es positivo. Y 6 en el eje Y. Como es hacia arriba, es positivo también. Así. Eso es F1. Bueno, la misma idea voy a seguir para descomponer la otra fuerza. Para descomponer a F2. Acá aparece F2. Igual, trazo una paralela al eje Y, que pase por la puntita del vector. Y una paralela al eje X, que también pase por la puntita del vector. Observa que esas paralelas cortan a los ejes XY. Entonces, tendríamos que dibujar la componente vertical. A ver, por acá lo estoy dibujando. Está la componente vertical. Y la otra componente sería la componente horizontal. Sería, en este caso, para la izquierda. Para la izquierda. Ya está. Entonces, acá yo ya tengo las dos componentes rectangulares también. Utilizo mi triángulo notable. Como esto es 15, la hipotenusa es 5 por 3. Esta parte sería 4 por 3. Y esta parte sería 3 por 3. O sea, que este vector mide 12, vertical, mide 12. Mientras que la horizontal hacia la izquierda sería de 9. 9. Entonces, ¿cómo quedaría expresada la fuerza F2? La fuerza F2 quedaría expresada, observemos primero el eje X. 9 hacia la izquierda. Entonces, sería menos 9. Menos 9. Punto y coma. Y en la vertical, 12 hacia arriba. Positivo. 12. Así. Ya tengo F1 y ya tengo F2. Muy bien. Pero, ¿de qué nos sale el problema? Dice que hay que agregarle una fuerza adicional. De tal manera que la resultante sea nula. O sea, voy a agregarle una fuerza adicional. F3, digamos. Voy a agregar una fuerza, pero F3 va a tener dos componentes. X y Y. De tal manera que al sumarlo, al sumar a estos tres vectores, al sumarlo me debe salir la resultante nula. O sea, la resultante de los tres tendría que ser 0.0. Entonces, la resultante de los tres sería 0.0. Entonces, acá creo que ya podemos determinarlo. Porque para que salga 0, yo diría 8 menos 9 más X debe ser igual a 0. Entonces, acá me va a quedar menos 1 más X igual a 0. O sea, que X es igual a 1. Ya tengo X. Ya tengo X. Me faltaría la componente en Y. Pero la misma idea sigo con el eje Y. Sería 6 más 12 más Y igual a 0. Esto sería 18. Pasa al otro lado, sería menos 18. Menos 18. Entonces, como yo ya tengo las componentes de X y de Y, puedo encontrar la nueva fuerza. Esa nueva fuerza, ¿a qué va a ser igual? Es componente en X, acá está, componente en X y componente en Y. En X vale 1 y en Y es menos 18. Menos 18. Ese sería el resultado en ese problemita. De tal manera que la respuesta sería la alternativa E. Bien, problema número 2. O problema número 5 en este caso, correspondiente a su material de clase. Dice, dos automóviles A y B se desplazan sobre una pista recta en la dirección del eje X. Del eje X. Si sus ecuaciones posición versus tiempo, y te dan las ecuaciones de movimiento. Veamos acá. La ecuación de movimiento de A es igual a 10 más 5T. Y la ecuación de la posición de B va a ser de 60 menos 20T. Respectivamente, ahí B te dan las dos expresiones. Se mide en metros y en segundos, o sea, unidades del sistema internacional. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué nos hace? Nos dice, el tiempo en que ambos automóviles se cruzan. Nos piden determinar el tiempo en que ambos automóviles se cruzan. Si se cruzan, obviamente que deben estar en el mismo lugar. En ese instante, ¿sí o no? Si se cruzan, deben estar en ese mismo lugar. Por lo tanto, la posición de A y la posición de B son iguales. Igual entonces es X de A con X de B, pero X de A es 10 más 5T. Y X de A es 60 menos 20T. 20T con este 5T me va a quedar 25T. 25T igual. El 10, pasaría a otro lado, restamos, sería 50. O sea que T va a ser igual a 2. 2 segundos sería, por lo tanto, el instante de tiempo en el cual se van a cruzar. Bien. Pero hay otra pregunta. Hace una segunda pregunta. 2. Dice, la distancia que los separa, la distancia que los separa, dos segundos después de cruzarse. ¿Qué distancia los separa dos segundos después de cruzarse? Bueno, entendamos que el tiempo que tardan en cruzarse es de dos segundos. Entonces, dos segundos después de cruzarse serían cuatro segundos a partir del inicio. ¿Verdad? Porque se cruzaron en dos segundos. Y pregunta, dos segundos después de cruzarse. Por lo tanto, el tiempo, el cronómetro en ese momento estaría marcando cuatro. Habrían pasado cuatro segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Con estos cuatro segundos, la idea va a ser determinar las posiciones tanto de A como de B. Por ejemplo, la posición de A es 10 más 5T. Pero como T vale 4, reemplazo acá. 20 más 10 es 30. 30 metros. Esa sería la posición de A. Y, obviamente, la distancia que los separa, vamos a tener que determinar la posición de B. La posición de B, entonces. Bueno, vamos a determinar la posición de B, entonces. A ver, tengo la de A. Ya tengo la de A, ahora voy a encontrar la de B. La posición de B. Veamos, ¿cuál es la ecuación? Dice acá que la ecuación de B es 60 menos 20T. ¿Ve? 60 menos 20T. O sea, 60 menos 20, pero el tiempo es 4. Recuerda que el tiempo es 4. Entonces, sería 20 por 4. ¿Cuánto nos va a quedar esto? Menos 20. Esto es 80, 60 menos 80, menos 20. Esa es la posición de B. Menos 20. Entonces, la separación, la separación sería ver de cuánto. Ubiquemos. Este es el origen. X igual a 0. Uno se encuentra en más 30. Más 30. Y el otro se encuentra en menos 20. Menos 20. Entonces, la separación sería toda esta distancia. De 20, de menos 20 a 0, ¿cuánto hay? Hay 20 metros. Y de 0 a 30, ¿cuánto hay? Hay 30 metros. Entonces, ¿cuál sería la separación entre ambos? 50 metros. 50 metros. ¿Se entendió? Bien, muchachos. Espero haberlos ayudado acá con esta solución del ejercicio.